Las personas afectadas en este incendio. Bueno, son dos personas afectadas por producto de esta explosión de fuga de gas. Cabe recalcar que fue una fuga de gas de una de las mangueras al ambiente, lo que las personas no se percataron que este gas estaba en el ambiente. A la hora de encender la estufa, el fuego alcanzó este gas logrando hacer una explosión donde salieron dos personas con quemaduras de primero y segundo grado. ¿No fue entonces explosión del cilindro? Los cilindros, si ustedes los pueden enfocar, jamás explotan. Es más, estos no tienen ni flama, ni aboyadura, ni rosones de fuego. Es el gas en el ambiente. Por eso es que le llamamos a la cordura a revisar sus mangueras, que no hayan fisuras, que limpien bien las mangueras de grasa por lo menos cada tres meses en su vivienda. Y es un negocio para que este gas no logre fugarse porque los cilindros nunca explotan. Lo que explotan es la fuga de gas en el ambiente. Perfecto. Dos personas entonces con quemaduras de primero y segundo grado. Dos personas con quemaduras, una del sexo femenino y otra del masculino con quemaduras de primero y segundo grado. ¿Usted mencionaba una tercera persona afectada? Esa, cuando nosotros llegamos a la escena, ya no estaba en la escena, dice que fue trasladada un vehículo particular hacia un centro asistencial. Muchísimas gracias. Bueno, entonces tres personas fueron las afectadas. Vemos en este momento, se retiran las ambulancias ya, los están trasladando. Salimos de la cinta María, sí, los están trasladando ya hacia el hospital escuela con las quemaduras de primero y segundo grado, pero estables afortunadamente. Con imágenes volvemos a estudios.